Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Primero que nada, yo supongo que como todos los autónomos de este país, intentando que nuestro rendimiento incida en nuestro estado de ánimo y en nuestra economía. Así que un saludo, como se suele decir entre los compañeros de profesión, un saludo compañero y sin embargo amigo. Y sin embargo amigo, ¿no? Y contra todo pronóstico amigo incluso, ¿verdad? Contra todo pronóstico amigo. Que además, fíjate que estoy viendo la imagen y tenemos hasta cierto parecido, ¿no? Es curioso que también hasta haya una cierta semejanza de imagen. Hombre, salvando las diferencias que tú eres un poquito más guapo que yo. Las cosas hay que decirlas. Eso te iba a decir. Ojalá tuviera yo esa posibilidad de ir por la calle con la grandeza con la que tú vas y la gente se fijara en mí como se fijan en ti, oye. No, no, no. No es el caso, no es el caso. Pero bueno. Oye Chema, si das referencia al comienzo por los autónomos, supongo que claro. Ese sueño de ser autónomo y de ser tu propio jefe y de montar tu propia empresa queda muy bien cuando se vende desde fuera, pero cuando estás desde dentro dices, ostras, ¿dónde me he metido? Y qué mal planteamiento me hicieron desde el principio, ¿no? Efectivamente, sí. Desafortunadamente, porque no en otros países ocurre así. Por ejemplo, en el Reino Unido, pues el cotizar para autónomos es mucho más rentable para el propio autónomo que aquí se cotiza por cuotas y esas cuotas, pues son porcentuales. Entonces, pues de un porcentaje de cero hasta 14.000 libras, pero que es, pues no se cotiza. Y así poco a poco se va aumentando esa cuota hasta un máximo de 48.000 libras al año. Bueno, entonces, bueno, eso sería mucho más, mucho más factible para nosotros que tener que pagar una cuota fija independientemente de lo que hagamos al mes, ¿no? Como bien dices, como sueño está muy bonito. Eso de ser tu propio jefe, me marco mis horas de trabajo, eso queda precioso en el papel. Pero cuando te sientas de verdad y te sientas a hacer números, eres tu propio jefe, efectivamente, lo tienes que pagar todo, eres la única responsabilidad que tienes. Bueno, también puedes tener empleados, pero desde luego los números no te dan porque las cuotas de autónomo son elevadísimas y los derechos que uno tiene una vez que se jubila, en el supuesto caso de que haya algún autónomo que tenga el valor de jubilarse, pues las cuotas que se nos quedan después de haber cotizado todo lo que hemos cotizado, pues son de pena. Claro, porque es que encima luego es ahí donde está también otro de los graves problemas, ¿no? El ver cómo cuando te toca ya terminar tu vida laboral, te encuentras con la sorpresa y bueno, ¿y ahora cómo me mantengo? Porque pagas lo que tienes que pagar, te crujen a impuestos y cuando llega mi jubilación, que tengo la pensión mínima y ya está. Tienes la pensión mínima y ya está y además eso no lo sabes cuando llega la jubilación. Realmente lo triste para nosotros es que lo sabemos desde bastante antes, pero como las posibilidades de trabajar tampoco son de tirarse de los pelos en la España actual, pues uno intenta decir, bueno, no quiero ser yo una carga para la seguridad social porque en definitiva me están pagando el resto de los españoles, déjenme que yo lo que haga sea que cree mi propio puesto de trabajo y por tanto mi propio sustento. Eso, tal cual lo acabamos de exponer, en España está penalizado. En España lo que hemos es cambiado el formato de esclavitud y ahora pues los esclavos somos los autos. Y luego los ejemplos en el exterior, como bien indicabas, que asombra el ver cómo fuera si te permiten tener una empresa, ser empresario, ser autónomo y encima hacer las cosas bien, que es yo creo lo que todo el mundo querría. Por eso muchos, por ejemplo, youtubers se van fuera y dicen, sí, hombre, me vas a cobrar un 45% de impuestos por tu cara bonita y a lo mejor pues casi la mitad te la vas a llevar porque sí, ¿no? Luego, claro, yo no digo, no lo justifico, pero también se entiende que muchos a lo mejor elijan pues marcharse justo por eso, porque no encuentran que en su propio país tienen ayudas o las cosas les mejoran un poco. Bueno, tú no lo justificas, yo sí. Es decir, es que se cae de cajón. Es decir, entre impuestos directos e indirectos, ya no solo los autónomos, los trabajadores también en nómina, pagamos un 70% entre indirectos y directos. Pagamos un 70% de nuestros impuestos. Esto dicho en números redondos y sencillos, de cada 100 euros, el gobierno entre impuestos directos e indirectos y en las distintas comunidades se queda con 70 euros de cada 100. Es decir, yo estoy trabajando y partiéndome el alma durante un mes para llevarme y para generar esos 100 euros y llevarme a mi casa 30, con los cuales ya sé de un cálculo previo de mi economía cotidiana que con 30 no voy a ningún lado. Claro. Con lo cual, claro, es que después tengo que hacer el pino puente para buscarme otros trabajos, otros ingresos de los que también se van a llevar el 70% para poder decir, bueno, se llevan el 70% de estos, pero entre los 30 de estos y los 30 de estos ya son 60 y con eso por lo menos pago la luz, el agua y el teléfono para luego hablar en programas como el tuyo con mis amigos. Oye, mira, a ver, que ahora me voy a sentir mal, ¿no? Que te estoy haciendo gastar ahora también. No, 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 te vas al contrario. Esto a la cuenta te la paso yo luego. Ah, vale, vale, ya sabía yo que no me iba a salir barato. Bueno, Chema. No, pero no va a ser económico. Yo también te voy a comprometer ahora aquí y un día te vienes tú a mi programa. Vale. Uf, eso es... Mira, tengo un problema. No te voy a engañar, ojo, eh. No puedo decirte que no ni nada. Tengo un problema. Yo preguntando, fantástico. Respondiendo, me bloqueo. Tú me puedes preguntar ahora mismo cuál es la capital de España y me bloqueo completamente que no sé responder. Tengo ese grave problema y no sé por qué me pasa. Me pasa de siempre. Bueno, pues eso es la mejor forma de afrontar esas cosas. Es una terapia y la terapia es exacta. La terapia, ¿no? Así que ya sabes, estás invitado a Espacios para Hablar en el Canario Televisión. Te lo agradezco, te lo agradezco. Bueno, tomo el testigo, tomo el testigo. Que tampoco uno puede ser egoísta y decir, venga, vente para acá y luego no ir a ningún lado. Que también... Ahí estamos. El quick pro cubo de toda la vida. Sí, efectivamente. Te aviso que vas a tener que gastar mucho en colorete, también en maquillaje. Bueno, es el mismo problema que tengo yo. También. Oye, Chema, hoy se pone en marcha, era uno de los temas que me gustaría hablar contigo, ese teléfono 024 para prevenir el suicidio. Claro, estamos dándonos cuenta de que la salud mental está muy tocada en nuestro país y ahí se daba un dato del Instituto Nacional de Estadística que pone a los pelos de punta. Cada dos horas, cada dos horas, se quita la vida a alguien en España. Claro, bueno, yo creo que aquí hay que abrir varios apartados. Primero, la forma de interpretación y de reconducción de los datos estadísticos. Es decir, para que impresione, hago la secuencia más pequeña y si cada dos horas se quita la vida un número de testigos. Y entonces así queda impactante. El suicidio ha habido toda la vida y con esto no quiero decir que no haya que atenderlo. Al contrario, hay que atenderlo. Pero lo que no podemos hacer es poner parches. El teléfono, el 024, me parece una ayuda excelente, dicho sea de paso. Pero detrás debe ir un estudio, y ya no digo, no sé si pormenorizado, en cuanto a nombres y apellidos, de las causas que producen que sean cada vez más personas las que se suiciden o cada vez más jóvenes los que se incorporan a esa decisión de quitarse la vida. Porque en el análisis, lo primero que se viene, si hacemos un análisis con cierta crudeza, porque esto es un tema que hay que tratarlo con toda la crudeza de la realidad, es por qué se puede quitar a alguien la vida. Pues porque probablemente, y emocionalmente, y esto ya tendrían que decirlo los profesionales de la psiquiatría y de la psicología, probablemente no tengan capacidad para la resolución de los problemas que se le plantean, ni capacidad de tratar los aspectos emocionales. Eso por un lado. Y segundo, porque después estamos haciendo, y eso también, lo que acabo de decir anteriormente, también requiere un porqué. Y lo segundo es que estamos haciendo, creando, y esto ya me va a permitir que me culpe yo, no yo personalmente, sino como representante en esta charla que tenemos de la generación a la que pertenezco, de haber creado una sociedad que queriendo evitar la sociedad de la que veníamos, hemos hecho una sociedad probablemente de personas de algodón, para tenerla siempre en una urna y sobreprotegida. Y esto, pues, le quita capacidad de frustración, capacidad de resolución de problemas, y por tanto, de salir de esa frustración en la que se meten. Y entonces, claro, ante un futuro como el que se nos presenta, y todas estas carencias, pues, llega un momento en que uno dice me voy a quitar del medio, que también hace falta un valor para tomar esa historia, pero probablemente tenga mucha incidencia en esta incapacidad de resolución de problemas de los que mi generación, insisto, tiene bastante que decir. O debería tener bastante que decir. Entonces, ¿crees que a lo mejor detrás de todo esto, lamentándolo mucho, también hay una sobreprotección de los padres, de esas generaciones que podían haber sido, no digo más duros, pero sí ligeramente más estrictos, a lo mejor, con sus hijos y que no hubiera tanta sobreprotección? Ya no solo sobreprotección de los padres. Sobreprotección de los padres, sobreprotección del sistema educativo, sobreprotección de la sociedad en general. Ahora estamos viendo cómo, vamos a ver, a ti o a mí, cuando estábamos en el instituto, nos suspendían tres y te quedabas en septiembre para tu casa y aprobabas en septiembre y repetías cursos. Y ni a ti ni a mí se nos pasó por la cabeza tirarnos por una ventana. Sin embargo, hoy en día, los niños, las niñas, ya no tienen que preocuparse casi de si aprueban o no aprueban. Porque se puede pasar de curso de cualquier manera, porque aquí lo importante es que tengas la posibilidad de moverte con el grupo social al que pertenezcas. Pero es que, mire, en el grupo social al que pertenezcas, que afortunadamente es muy variable en cuanto a esas capacidades, pues habrá gente que estudia bien, que tiene buenos resultados, que tienen sus esfuerzos y, por tanto, sus méritos, y que pueden ser con más o menos capacidad para tener esos méritos. Pero lo que podemos hacer y debemos hacer es asistir a esas capacidades, pero nunca, nunca quedarnos exclusivamente en pasas como pases, porque es que luego llegas y te quedas en una sociedad llena de individuos mediocres que llegan a una universidad que también tiene... Mira, hay una anécdota que tengo que contar porque una vez fuimos a Granada a ver a una sobrina nuestra que estaba estudiando allí en la Facultad de Ciencias, estaba estudiando Ingeniería Industrial y tuvimos la oportunidad de hablar con el rector de la universidad. Y nos decía que habían creado en la universidad el curso cero. Sí, el curso cero, porque es que llegaban tan mal preparados los estudiantes de la selectividad, estudiantes con faltas de ortografía, con lagunas en la lectura comprensiva. Claro, es que están llegando a la universidad y no podemos olvidarnos, José Luis, de que la universidad es el estamento superior de la cultura. Es decir, de ahí van a salir aquellas personas que se van a ocupar de nuestro futuro, del futuro de nuestro país, en las distintas... Tú no puedes llegar ahí a trompicones, no puedes llegar ahí porque te tropezaste y aprobaste y aún así, porque al final es que eso, te ponen una lectura de la que tienes que hacer una deducción y progresar a partir de tu comprensión hasta el entendimiento completo de aquello que estás estudiando para que te tengan que hacer un curso cero, simplemente porque es que escribes, yo qué sé, voy del verbo ir con B. Pues no. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Nos tropezamos con esas personas, con una cultura y unos valores bastante mediocres, que hacen de una sociedad, una sociedad mediocre. Y claro, esto hay que planteárselo seriamente desde el punto de vista de nuestro futuro, ya no solo nosotros los que tenemos esta edad, sino de aquellos que vienen detrás y de los que vienen detrás de aquellos que vienen detrás. Porque esto, si no, no podemos hacer una sociedad de seres absolutamente dependientes toda la vida, de que venga un papá estado y me diga hasta dónde puedo pensar, hasta dónde no, si tengo capacidad o no, qué tengo que estudiar o no. Es que si hay algo que debemos fomentar y regresar es a la cultura del humanismo y a la cultura del pensamiento donde las personas puedan ser libres pensadores y hacer de su vida lo que les parezca con arreglo a las capacidades que se han educado para hacer. Hombre, cierto es que la verdad yo ahí comparto contigo la reflexión de cómo es posible que alguien con faltas de ortografía pueda acceder o pasar de curso o seguir su trayectoria educativa. Sinceramente, no es por ponerle palos en las piedras a esas personas, pero es que estamos hablando de lo básico, estamos hablando de lo más importante, o sea, de no cometer faltas de ortografía. Y ya me parece que hasta se permiten en los exámenes de algunas oposiciones, no sé si la Policía Nacional o la Guardia Civil llegué a leer en su día que ya permitían o habían impugnado algunos exámenes porque no dejaban que hubiera falta de ortografía. Lo básico, ya no te digo a lo mejor que te puedes equivocar en una, pero cuando es algo reiterado, cuando se nota que hay una carencia, ahí sí comparto contigo que es algo que no se puede permitir. Por lo menos yo, a mí me dieron mucha caña de pequeño y me alegro y enseguida detecto una falta de ortografía y me equivoco, ojo, me equivoco, pero por lo menos sí sé que hay que escribir bien lo básico. Sí, eso está claro y esto es en cuanto a la expresión escrita del lenguaje, que eso tiene obviamente su origen en primero la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Obviamente, si yo no construyo bien una frase, ya no me voy a meter en si son frases subordinadas de un tipo o de otro, porque eso ya en el nivel en el que estamos ya eso es para tirarse de los pelos, no, no. Pero es que eso es una parte de la madurez como persona de cada uno de los alumnos y alumnas a los que se les está facilitando tanto esta tarea. El lenguaje es solo una de las tareas, pero luego están otras etapas madurativas, otras capas madurativas de esas mismas etapas como la adolescencia o la etapa infantil, para luego ser grandes adultos. Y es el razonamiento, el razonamiento ya no solo a partir del lenguaje escrito o hablado, el razonamiento lógico, el razonamiento matemático, eso que te permite tener esos dobleces que a ti te llevan a preguntarte las cosas desde otra perspectiva. Todas estas capacidades que hoy se están quedando como básicas. Es decir, usted aprenda a leer, aprenda a interpretar lo que lee y luego ya de si va pasando de curso o no vamos pasando de curso, ya de esto nos ocupamos nosotros. No, mire, yo hay una... A mí esto me preocupa, me preocupa mucho y me alegra que haya sacado este tema, José Luis, porque me preocupa mucho porque es el futuro de la siguiente generación. Sí. Y solo las siguientes generaciones de manera libre, es decir, haciendo su libertad, pueden hacerse cargo de su vida en libertad. Y dentro de eso que hablábamos al inicio y así cerramos un poco el círculo, de tu economía, de tu capacidad de organizar tu vida como a ti te parezca, con arreglo a tus intereses, con arreglo a tus creencias, con arreglo a tus posibilidades. Si lo principal, que son los valores en los que se basa la madurez de los individuos, es mediocre, la vida de ese individuo indiscutiblemente va a ser mediocre o va a intentar buscarse, va a intentar buscarse la vida de maneras que a lo mejor no son tan lícitas. Claro, sí. También siempre se ha dicho que evita que una sociedad esté preparada y podrás controlarla, de cualquier manera, claro, es lo normal. O sea, claro, no tienes pensamiento crítico, no te das cuenta de que detrás de la noticia de que el café es malo para la salud, a lo mejor es porque quieres potenciar el té y porque se está acabando el café y simplemente te crees todo lo que te cuentan, ¿no? Y claro, ahí empezamos ya a darnos cuenta de que no sabes ni lo que hay. Bueno, sí, claro. Aquí nos creemos todo lo que nos cuentan y además, desafortunadamente, y por esta inmadurez que te estaba diciendo antes, esta inmadurez educativa, resulta que las posibles dudas que nos podamos generar tardamos en resolverlas los 0,03 segundos o microsegundos que Google tarda en darme un millón de posibilidades de respuesta a esa duda que yo tenía. Entonces, ante esa catarata de respuestas en tan poco tiempo, ¿con cuál se queda la persona que está buscando la respuesta? Con la que más se asemeja a la que tiene, a la que a él le parece, a su punto de vista. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay espíritu crítico. Lo que estoy haciendo es validar mi posibilidad, lo que yo ya pensaba, porque si lo dice Google, entonces ya, oye, esto va a misa. Ya no analizo cualquiera de esas respuestas para poner en duda la mía, que es la base del pensamiento crítico, porque yo ya hago un club de gente que piense como yo y ya tengo razón siempre, pero no, se trata de poder tener pensamiento crítico y esto indica o implica que lo que tengo que hacer es ponerlo en cuestión todo hasta que después de haber arrojado todas las posibilidades a los lobos, como se decía cuando yo estaba en el instituto, lo que queda indestructible es lo que consideramos como la verdad. Pues vaya, vaya reflexión acabas de hacer, profunda, profunda también, pero es verdad. Y además también saber escuchar, que yo creo que también es muy importante detrás de todo esto no solo tener tu propia opinión, sino poder escucharla de otros, porque a lo mejor estás equivocado y dices, ah, pues no lo había visto así. Y lamentándolo mucho también nos hemos encontrado que hay mucha gente que tiene su opinión y no da pie a que haya otra, ni siquiera invita a escuchar lo que dicen otras personas, que dicen, oye, solo escuchan no significa con esto que yo tampoco tenga la razón, pero a lo mejor, a lo mejor, si tengo algo detrás de lo que digo de cierto. Pero es que como te digo, es la base del pensamiento crítico y esto que acabas de decir es lo opuesto al pensamiento crítico, que es el pensamiento único, que desafortunadamente hoy nos lo estamos viendo en todos los niveles de la sociedad, en todos los niveles de la sociedad e incluso, especialmente en los políticos, porque los programas políticos son inamovibles ya no solo para el oponente, sino para los defensores. Cuando tú haces preguntas y ya da igual lo que preguntas, que yo lo que te voy a responder es lo que dice el cuestionario del programa, pues ya entonces me está interesando lo justo, es más, casi nada me está interesando aquello que me estás contando. No se trata de que me matices lo que yo ya sé, mis dudas están a partir de eso que me estás matizando. Lo que quiero es que profundicemos en la duda para poder hacer un análisis, como digo, más profundo y llegar a eso que a lo mejor me convence, a lo mejor no, pero que desde luego me da pie a madurar otros aspectos. Sin duda. Bueno, Chema, había otro tema que había propuesto para el día de hoy y pasa por... A ver, no sé, yo lo comentaba también al comienzo del programa, no sé si crees que, ya hablando de temas un poco más así, más moderados, más suaves, si crees que al final, porque hoy hay una final por lo visto, yo no sé cómo es el sistema nuevo de Eurovisión, no sé si crees que Ucrania puede ganar el festival de Eurovisión porque claro, a lo mejor por pena o por intentar fastidiar a Rusia o por cualquiera que sean los motivos porque también es un festival que parece que es tremendamente interesado, puede ser Eurovisión quien diga al final, oye, pues mira, venga, Ucrania y así toda Europa está con ellos. Ya independientemente de la canción sea buena o mala. Claro, esto que parece que está desenlazado de lo anterior, no, no lo está, está perfectamente enlazado con lo que hablábamos hasta ahora. A ver, estadísticamente las encuestas le dan un 43% de posibilidades de victoria a Ucrania. Bien, si esto es porque ese 43% que arroja las personas que votan, que son, que han oído y visto la puesta en escena de la canción de Ucrania, pues si es porque es la mejor con respecto a los porcentajes, incluso de Italia, que parece ser que también iba, aparte de ser país organizador, pues también iba en primera línea, pues si ese 43% le da la victoria a Ucrania, viva Ucrania. Pero lo que no puede ser es que la guerra sea el motivo para que gane Ucrania. Yo creo que no debe ser por dos razones fundamentales. Primero, porque eso no le debería admitir ni la propia Ucrania por el intento de orgullo patrio que está intentando mantener ante esta guerra que Putin tiene con Ucrania. Eso yo creo que sería hasta un insulto. Mira que bueno somos los europeos que cogemos a Ucrania y le damos la... Eso sería un insulto para el pueblo ucraniano o yo, que a lo mejor como ya soy un señor mayor, pues me lo tomo de esta manera, pero yo creo que eso sería un insulto. Y después está eso que tú decías antes, en el espíritu del festival de Eurovisión se supone que está el no entrar en las situaciones propias de cada país. El espíritu del organizativo del festival eres neutro como lo puede ser o debería serlo también el deporte o cualquier otra actividad en la que se conjugue la presencia de diferentes países. Pero también es verdad que a lo largo de la historia que hemos visto de Eurovisión que yo ya he visto un montón siempre hemos podido observar que países amigos se votan entre ellos, países socios se votan entre ellos o simplemente países vecinos que también se votan entre ellos con lo cual ese espíritu ya empieza a no ser tan puro tan cierto ¿no? Y después y enlazándolo con la conversación inicial que teníamos esta con el comentario con el final con el que formulaste la pregunta esta corriente y buenista que recorre ahora los territorios de la Unión también pueden dar como mal resultado insisto tanto para Ucrania como para el resto de los países que la manera de vencer es dando pena tú no 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 eso eso iba a decir que no es un valor que se deba transmitir no es que no es ni siquiera un valor o sea sencilla y llanamente debería ser un insulto para el propio pueblo ucraniano e insisto si es el 43% el 43% le da la victoria porque porque la canción es buenísima viva Ucrania pero si no todo todo lo demás me parece que se sale del espíritu competitivo y del espíritu propio del festival si efectivamente además que siempre ha habido detrás de este festival pues ese choteo ¿no? de tú me caes bien porque me mandas a no sé qué yo te caigo mejor porque te envío no sé cuánto y claro esos favores parece como que al final queda un festival muy deslucido ya puede cantar muy bien o ser una actuación perfecta que luego pues siempre queda en un segundo plano o sea vamos a ver qué ocurre y veremos también cuál es el papel de Ucrania y si hay polémica o no detrás de todo esto pero bueno bueno Chema y ya por último otro tema ya entrando en política ¿qué crees que va a pasar con Uñez Feijó? porque da el salto al Senado para luchar un poquito con Pedro Sánchez y dar imagen de oposición pero claro no sé si esto va a darle más valor al Senado ahora porque va a haber líder y oposición juntos ahí luchando o el Congreso va a seguir siendo el punto de referencia y a lo mejor no se le da demasiada cancha a esto de la de la Cámara Alta bueno la Cámara Alta es que siempre ha tenido muy en mi contra siempre ha tenido como un pequeño desprestigio de por qué es Cámara de segunda lectura e insisto de muy segunda lectura pero no podemos olvidarnos de que la tarea fundamental del Senado es la representación territorial mientras que la del Congreso es la representación de la voluntad de los ciudadanos uno vamos a defender los territorios y otro a defender quiero decir las necesidades y las características propias de cada territorio y de cada territorio y otro de los ciudadanos como país como conjunto de país yo creo que no debería tener una una imagen el Senado me refiero una imagen más depauperada sin embargo sí que me parece que la decisión de que Feijóo se vaya al Senado es una estrategia desde mi punto de vista perfecta para el PP demoledora para el PSOE por dos razones fundamentales porque en algún momento Noñez Feijóo recalará en el Congreso de los Diputados bien como presidente del gobierno bien como diputado por donde se presente pero ahora este no es el momento no es como se suele decir en ese ámbito de la política ahora no toca ahora ahora lo que toca y además digo que es demoledora para el PSOE lo que toca es enfrentar porque a mí es una palabra que no me gusta yo prefiero decir afrontar porque es poner de frente dos y además no implica lucha pero es que en este caso sí va a implicar lucha va a implicar lucha entre dos líderes uno con toda la experiencia de Alberto Núñez Feijó que llega a la candidatura cuando corresponde llegará a la candidatura a la presidencia del gobierno habiendo gobernado la comunidad gallega con cuatro mayores absolutas que eso no se lo salta un torero mientras que perdón permíteme la expresión mientras que Pedro Sánchez pues llega como llegó y sin haber gestionado una mercería en la vida entonces pues claro ¿qué es lo que ocurre? proyecto de gestión con aval de éxito el de Núñez Feijó porque Pedro Sánchez pues desafortunadamente para el PSOE y para Pedro Sánchez pues no tiene ninguna y después está el que también se acercan unas unas elecciones primero las andaluzas y luego ya el año que viene las de la comunidad autónoma y las locales en las que la presencia de un líder que lleve un grupo u otro va a determinar mucho la voluntad de los propios a ir a votar y de los demás a apoyar aquello que significa buena gestión entonces ahí para mí ha sido una decisión estratégica con carácter electoral sin ninguna duda pero desde luego demoledora para el Partido Socialista y concretamente para Pedro Sánchez y ahora que has hecho también una mención a las elecciones andaluzas ¿crees que todo el mundo va a estar pendiente de esas elecciones para ver cuál es el efecto Feijó? porque claro ya Castilla-La Mancha no le pillaba en el caso de Madrid era otra historia aparte si vemos ahora que de repente tiene un revulsivo y ni siquiera les hace falta contar con Vox a lo mejor el Partido Socialista se asusta un poco por lo que pueda pasar o por ese efecto Feijó que se puede traducir en las andaluzas ¿no? Sí, sí, no sin lugar a dudas de hecho por eso digo que es una estratégicamente en cuanto a carácter electoral ha sido una decisión magistral del PP en este caso del PP de Núñez y de Moledora para el PSOE a nosotros se nos está acostumbrando a entender en los medios de comunicación que desafortunadamente hay muchos medios de comunicación afines a un gobierno y otro cuando están cuando los medios de comunicación deberíamos ser absolutamente imparciales e informar bueno como hablábamos la última vez que nos vimos las tres patas propias de los medios de comunicación formar informar y entretener pero para eso no hace falta sesgarle la opinión a la gente la gente que se saque su propia opinión que vuelve a enlazarse con aquello de la libertad que decíamos al principio usted busca información donde le parezca y deduzca de aquello haga sus propias conclusiones no hace falta que me venga el partido X o el partido Y a decirme que es lo que tengo que pensar en el caso de las elecciones andaluzas parece ser bueno como lo mismo que ocurrió en Castilla y León no es que si llega Vox pues se nos va nos van a tirar de los pelos la extrema derecha y bueno aquello era el diablo sin haberlo visto gestionar ni nada pero da igual aquello tenía cuernos y rabos y tridentes pero sin embargo bueno discúlpame el error pero sin embargo no debería haberlo dicho junto pues fíjate vamos por aquello del bachillerato sí 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 están todos los teenagers quejándose oye pues tú no habías dicho que sí 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 no por eso ya me corrijo yo sí 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 antes de que me caiga la del pulpo no no tranquilo sin embargo la izquierda sí se puede aliar con quien le parezca y de hecho en Andalucía y centrándome en la pregunta en la pregunta que me hacía en Andalucía lo que hay es una coalición de izquierda una coalición de izquierda en la que bueno pues ya veremos a lo largo de esta semana si podemos se incluye o no a pesar de haberse querido inscribir fuera de plazo pero la izquierda sí se puede coaligar da igual que sea a la izquierda de uno a la izquierda de otro más a la izquierda menos a la izquierda de ellos ya la izquierda tiene la habilidad de no autodenominarse extrema porque eso parece ser que es malo y entonces pues ponemos lo malo nada más que para la derecha sin embargo a la derecha se le prohíbe que se coaligue o que haga lo que le parezca esto es lo que lo que lo que lo que no podemos hacer es lo que vale para uno no vale para otro o vale y si vale vale para todos y resulta que oiga es un partido legal y está porque sus votantes lo han puesto en el congreso de los diputados Bildu si a mi me gustara más o me gustara menos pero un partido legal y está en el congreso de los diputados porque los votos de los ciudadanos allí lo pusieron y porque no Vox Vox lo pusieron si mire es que además es la tercera fuerza política no es no es que aparecieron un día de yo que sé de que se cayeron de un histerero no es que los ciudadanos con sus votos lo pusieron los hemos visto gestionar no Vox tiene una historia no Bildu tiene una historia sí y sin embargo pues no si abrimos esa posibilidad de que se coaligan las izquierdas y nos parece muy mal cuando se coaliga la derecha con lo cual a la izquierda la vemos coaliada como una urgencia enorme porque el efecto Feijó sí que le puede dar cancha a Juanma Moreno en Andalucía y eso es quitarle ya le quitaron Madrid quitarle Castilla y León y quitarle ahora la región más grande de España que es Andalucía eso le puede pasar al PSOE una cuenta durísima cosa que por otra parte también se la ha buscado dicho sea de paso porque si bien es verdad que hay corrupción en el PP y que se está juzgando y que ahora el tema de las mascarillas y todo el tenderete le debe le puede y le debe pasar factura al PP también es verdad que la que le está cayendo al PSOE y la que le debería caer probablemente en el futuro pues también es para tenérsela en cuenta especialmente en Andalucía con dos expresidentes pues sentenciados como culpables y cada uno con su condena bueno oye Chema que nos quedamos sin tiempo quedan algunos temas pendientes pero bueno yo te invito a volver a debatir en tiempo de tertulia estar un ratito por aquí y en algunas horas en Twitch no sé cómo cómo has vivido la experiencia no no yo estupendamente estupendamente porque bueno contigo es fácil porque hace que sea amena la tertulia además le das carácter de tertulia no es una entrevista es un carácter de tertulia con lo cual es todavía mucho más amable sentarse a hablar contigo y con todos los oyentes que nos estén viendo y escuchando sí sí sobre todo en redifusión que claro siendo la hora que es como es un digamos un formato audiovisual y tienes que estar pendiente de la cámara lo que sí detecto es que hay muchas personas que luego lo ven en redifusión y bueno ahí ya se hacen una idea de cómo es este programa y cuando pueden entran y dejan su valoración que también es importante y eso es un formato que casi es un formato que casi va vestido de futuro y que y que y que por otra parte pues está lleno del valor que le has puesto a ponerlo a funcionar así que enhorabuena muchísimas gracias Chema y enhorabuena también a ti por sumarte aquí a este a este ratito de charlas así que dentro de poco volvemos a hablar si te parece venga un abrazo un abrazo grande cuídate hasta luego chau chau